Bueno, Pacho, contanos cómo fue la experiencia de filmar esta película en el zoológico y con animales que hablan. Sí, yo soy uno de ellos, así que me asumo. No, es muy divertida trabajar con grandes, como Fugularis, Emilio Dizzi, Monstro, Huevo Müller, toda la gente, Fabián Gianola, Las Chicas también, Luis Salazar, Karina Kelinek, un ejemplo. Un elenco muy, muy, muy grande. Sinceramente, muy divertida lo que se logró en edición también con los animales, que parece que hablan verdaderamente maravilloso. La encuesta, desde la dirección, la producción, todo fue increíble. Creo que va a sorprender muchísimo a la gente, porque está muy, muy, muy bien lograda. Por eso que la película está afuera. Y sinceramente felicito a todos, desde el director, desde los cámaras, de la iluminación, todo, un gran trabajo han hecho. Además, viene en un año que el cine nacional viene pegando fuerte, porque hay películas que les ha ido muy bien. Exacto. Bueno, ¿genera algún tipo de presión eso, desde el lado de ustedes, cuando están filmando, saber que, bueno, hay películas muy buenas y tienen como que estar a la altura? No, esta película apunta a la familia, a los chicos y si bien se realizan muchas películas, como vos decís, muy buenas, me parece que son películas para mayores o para un público. Está, se sabe bien a lo que apunta, a lo que quiere el documentaje Escalela de Argentina, son filmes. Y como te digo, ya está muy, muy bien lograda, tiene un cancho muy lindo, que es el tema de los animales hablando, del zoológico, un gran elenco. Y, bueno, ojalá el cine argentino siga así, ¿no?, para adelante, con un montón de producciones, algunas son premiadas, algunas son ya, bueno, el secreto de tus ojos, reciben un Oscar. Estuvimos hace poco también con la de Cifrón, a punto de ganar un Oscar, el Inca, con estas películas populares y nacionales, como la nuestra, recauda mucho y eso hace que salgan otras películas y eso es muy positivo. Y este es un año de mucho éxito para vos en lo profesional, con, bueno, esta película que seguramente va a ser un éxito, con Peligro sin codificar, que ganó un Oscar, un Martín Fierro. Ojalá un Oscar. No tendríamos al Pachino y a la Cera trabajando nosotros. Sí, la verdad que bien, contento, contento con mis compañeros y amigos de Peligro sin codificar, ganó un Oscar Martín Fierro, estamos también haciendo radio, alargamos las funciones de teatro, las vacaciones también, así que feliz. Además, ¿le pasó que, bueno, sin codificar empezó como un programa chiquito, por decirlo de alguna manera? Sí, fue creciendo. Y de repente pegó un salto impresionante, o sea, ¿cómo viviste toda esa transformación? Bien, fue un programa hecho un poco a pulmón en América, que me sacó su pleno por América siempre, vamos a estar muy agradecido porque nos bancó. El programa no medía, ¿no? Si bien funcionaba en lo comercial, pero los números no acordaban y América supo bancarnos. El programa fue creciendo de a poco, se hizo muy popular en las redes. Y bueno, también llegó el llamado por aquí, estamos en Telefe, el canal donde nacimos, la mayoría de los que estamos ahí, somos todos de, nacimos bajo la ala de Marcelo Tinelli, a quien también estoy, pero más que agradecido, ¿no? Y nos conocemos todos, tenemos todos para el mismo lado y nos sentimos muy cómodos en Telefe. ¿Cómo hacen para que no se les acabe la seda? Porque siempre vuelven con algo nuevo y mejor. No, antes de que ya no es tan fácil. Siempre intentamos sacar una sonrisa del televidente. Siempre está la cabeza dando vueltas, que podemos mejorar, que podemos hacer, que podemos sorprender. Y bueno, siempre aportamos a más. Subimos algunos cambios de horario este año, pero nos adaptamos y nos divertimos. Si nosotros nos divertimos, la gente se divierte. Eso está bueno. Además fueron sumando, bueno, se incorporó Benjamín Amadeo también. Exacto. Ahora, también Nazareno, que vos trabajás en la película, tiene una química muy particular. Digo, bueno, vos con tu experiencia, ¿cómo hacés? ¿Te piden consejos? No, no me aconsejo a nadie. No, consejos que les sabe Nazareno y Benjamín Amadeo, que es, como te decía, es divertirnos. Es fundamental que nosotros nos divertamos, nos sorprendemos, domingo tras domingo, tratar de, Pichu trata de hacerme reír a mí, Nasa a mí, o yo a Nasa, yo a Pichu, o yo a Coroll, y es una cadena, y eso contagia y a la gente le gusta. Bárbaro. Bueno, para cerrar, ¿qué recomendación a los lectores que vayan a ver la peli? Bueno, a toda la gente que lee pronto, esta gran revista que hacemos mucho, vayan a ver Locos Sueltos en el Sol, la van a pasar muy bien, un gran elenco, Animales que Hablan, San Joao también, así que, gran película para estas vacaciones y para los que duven, porque está muy, muy bien hecha, así que espero a toda la familia, a los chicos sobre todo, ¿eh?